En las orillas del río, bajo de un encino roble, vi nacer ese potrillo de una yegua fina y noble. Una mañana de junio, eso fue como a las once. Un relámpago sin rayo, le dio la gracia del cielo, nadie le ayudó a nacer, bajo de un fuerte aguacero, le pusieron solo vino, por capricho de su dueño. Cuando ya tenía dos años, Beto muy desesperado, a Zilman le preguntó, cuando vamos a probarlo, le buscaremos pareja, sé que es bueno mi caballo. Perdió su primer carrera, era un caballo inexperto, se cayó a la media pista, y sus contrarios se rieron, y ellos mismos se decían, no hay quien le gane al reintegro. Su dueño pidió revancha, y firmaron las apuestas, y en el carril del mesquite, él solo vino, dio muestras, tuvo que ganar dos veces, para que se convenciera. Desde entonces no ha perdido, y en la pista se hizo bueno, de Culiacán, Sinaloa, al gallito le trajeron, pensaron que iba a ganarle, por ser hijo del Canelo. Unos narcos de Alburquerque, del cartel organizado, con una suma muy fuerte, le trajeron, un caballo, dicen que a robar vinieron, y ellos fueron, los robados. En su cuadra, de Obregón, el solo vino, está siempre, si alguien duda, de lo que hablo, y quiere probar su suerte, vengan a ver, a su dueño, traigan puños, de billetes.